A ver que no me ahora, amigo no caso un fútbol Yo no caso un fútbol, ni aparecía, no estaba transmitiendo en vivo Ahí está, ahora sí Ahora sí estoy transmitiendo en vivo Ahora lo único que falta es que entren Ahora sí, tengo que ver que escuche todo bien Me escucho, me escucho, me escucho Qué flama Lo importante es que estoy transmitiendo La onda sería que entre la gente Ideal Eh, Luquita, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Lotso? Amigo, pasa que te hayan un par de problemitas con esto, ¿viste? No lo entiendo muy bien este programa ¿Está bien, Luquita? Luquita, Luquita, ¿me pasa la lista de los jugadores que pase hoy, amigo? Por favor Amigo, es medio rara tu aplicación, no entiendo nada yo Pero yo le remando, ¿eh? Le remando cumbia, vos ya sabés cómo se llama Yo medio que me defiendo, me defiendo Tuqui, 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 tuqui Te he ido Te veo, amigo, que recién, no sé, corte, estaba transmitiendo a repiola Y después de repente no estaba transmitiendo más ¿Qué onda? Dije yo Todavía no tomo más Eh, igual, amigo, nada que ver Tipo de la miniatura Que no aparece porque me parece la última miniatura que puse Eh, ahí está una chica del God Eh, una chica del PSI El BP No sé quién es el BP Pero nada, amigo Lo bueno, amigo Lo bueno Ahí está, a ver En la una están los chicos del Team Aris En la dos Los chicos del Team Blue Pore En la tres Juegan los chicos del Clan PSI Chitriac En la cuatro Los chicos del Del team ADB En el cuatro ADB En el cinco Los chicos del Clan Gangster El Clan Gangster En la seis tendrían que estar los chicos de El Clan Sicarios En el siete El Team Hong Kong Ah, malísimo Uka En el ocho Los chicos del Clan Massacre Obviamente Eh Para que ya perdí el mensaje En el nueve Los chicos del Clan Epic Force En el diez Los chicos del Team Rojo En el once El Team God Femenino Y en el doce Clan Blood Así que nada Vienen ahí Todos los chicos que están ahí El PSI Los chicos de Sicario Saludito para todos ellos Amigos Vamos ahí Vamos ahí amigo Estoy contento de volver A transmitir Hace mucho no transmitía Ya ganas Hace un tiempito Pero estoy contento ¿Entendés? Estoy contento ¿Qué crees de ti? Hace un ¿Cuánto no transmitía? O sea, bastante ya Vamos ahí Viene ahí la gente Viene ahí los chicos de Sicario Haciendo un aguante Full, full, full Ya estamos viendo Que estarían faltando Los chicos del Team Rojo Y los chicos de Sicario Faltan Para que no recuerdo Así que Nada amigo ¿Qué onda amigo? Díganme ¿Quién va a ser el MVP De la primera sala? De la primera sala De esta final Díganme ¿Quién va a ser el MVP? Que sé quién es el MVP De ruta De nada amigo Gracias a ustedes Ahí por Tenerme en cuenta Bien ahí Gracias a toda la gente También amigo Que Que ahí Me estuvo Me estuvo diciendo Fijate que falta uno Ahí Yo no estaba transmitiendo Pero Nada amigo De repente Me llegó esto Hey ¿Cómo andás? Y nada amigo Dije Vamos a darle Vamos a darle Que salga lo que salga Ya aparte Porque El viernes Arranca mi torneo femenino El que había organizado Ya saltó Y nada amigo Dije Vamos a probar Vamos a empezar a probar Y nada amigo Espero que salga bien Que me salga sin pin Porque las últimas veces Se acuerdan como mandaba Todo con pin Asco Así que Gracias Lukita No pasa nada amigo Igual recién arrancaba Me pasa Lo único que te pido Es pasar la lista Otra vez amigo Así que andamos Repitiendo otra vez Gracias amigo Amigo Sigue Marcelito Que grande Marcelito Amigo Que grande Marcelito Marcelo siempre amigo Todas las transmisiones Amigo Así que nada amigo Vamos a darle Vamos a darle Estamos El último tiempo Tuvimos mucho problema No sé si era mi celular El wifi No era Por lo que supuse Que desde que se filtró Mi número amigo Dije Seguramente Me tiraron un binario Porque me mandaba Para atrás Sinceramente Para atrás ¿A qué hora inician? Creo que Ya Creo Entraron los que faltaban Que eran los chicos De Sicario Lo único que no entraron Fueron los chicos El rojo Viene ahí Ahí me tiró La conexión No es estable Porque el wifi Igual últimamente También anduvo mal Amigo Últimamente Me anduvo mal El wifi También Nada Amigo Estoy fuera de ritmo Entendés Estoy fuera de ritmo Porque de repente Amigo Venía tirando transmisión Todo el día Amigo Y de repente Me sentía Re Feo Amigo Vamos a decirle A ver Si llegamos a poner Saluden A la Trans Transmisión Y nada Amigo De repente Me sentía Re Fero Loco Dije Deineo Haciendo Todos los días Transmisión 3 4 Hora Por día Amigo Ahí vemos Se picó Pone Amigo Entró Amigo Yo Sinceramente Lo Re Faneo El Sinceramente Acá En Argentina Y todo Lo Tendría Hacer La Zona De Sudamérica Para mí Lo Mejor De PC Igualmente No Conozco Mucho Yo De PC Gracias Mela Que grande Mela Así que Nada Amigo 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 Los chicos del rojo Siempre la mejor Amigo Mapache Rojo Buitre Siempre la mejor Amigo Ahora mismo Que las chicas del team rojo Amigo La verdad que Uno a veces piensa No Que deben ser Medio giles Que no me van a contestar Te mando Amigo La verdad que Los mejores Así que La verdad que Yo que De las chicas del GOAT También Amigo Cuando les mandé mensajes Por el tema del torneo Las quería como invitadas La mejor La chica del rojo Amigo Una de las chicas Miraba la transmisión Estuvimos hablando Amigo Por la transmisión Imagínate que arreglamo Le dije Mandó un mensaje por internet Pasame tu número Y arreglamo bien La mejor También La chica del rojo Y nada Amigo Después Nada Así que nada Amigo Igual me gusta Me gusta que Hace así Los team menos conocidos Y clanes menos conocidos Amigo Se midan contra Los mejores No los mejores Sino La elite De De Argentina Amigo Todo lo que vendría a ser El GOT Las chicas del GOT Amigo Creo yo que No sé mucho Por eso organicé Está aquí Desde PC Ah tenés razón Amigo Tenés razón Aquí le está ido Pero aquí le uruguayo Me dijeron Me dijeron que Uruguayo Me mintieron Nada amigo Las chicas del GOT Son De la elite Argentina Fija Los chicos El rojo Los chicos Masacran amigo También En el último tiempo Se hicieron Ahí Conocidísimo Así que ¿Qué me puso? Me descargué la otra Y sí Boluda O sea Yo cambié La aplicación Para transmitir Nomás Así que No se tenían Que descargar La aplicación Tenían que entrar De YouTube Nomás Bloodkill Y era Qué grande amigo Toda la gente Amigo La verdad que me pone Contento Contento que sea La guante De toda la gente Amigo Después De ya casi Dos semanas Sin transmitir Pero amigo Que De todo normal Amigo Que Que me ande Todo Flama Flama Así que Nada Amigo Los chicos De Masacre Son los Die Son los Die Amigo Son los Die Son los Uno Siempre amigo Con buena onda Siempre los mejores También los chicos De Masacre Nos hemos cruzado Creo amigo Que desde que yo Arranqué A transmitir Los crucé Siempre Torneo tras Torneo Los chicos De Masacre Así que Nada Vamos For Rise Arriba Arraya Venja La casilla 3 Amigo El aguante Y toda la gente Terrible Gracias Luquita Tengo frío Dale que me duermo Tiro Juli Así que Nada amigo La verdad que Estoy contento De volver a transmitir Estoy contento De volver De estar acá Ahí Con alguien Con gente Y Nada Entraron todos Ya están todos Los chicos El clan PSI Los chicos De Aris Los chicos De BP Los chicos De ADB Así que Están los chicos De Sicario Que ahí Vimos La gente De Sicario Está terrible Amigo Están las chicas Del God Están las chicas De los chicos De UK Dije que no Lo voy a pronunciar Porque tengo menos inglés Que revista de fútbol De cocina Amigo Tipo Atrapa Parece que Si quiero Arrancar Mandarle full Con el stream Ahí Creo que voy a tener Que hacer un cursito de inglés Open English Colta Porque amigo No caso un full Yo no caso una Yo le aviso No me vengan A querer poner Que nombre raro En sus team En sus clanes Porque no lo voy a nombrar Porque se van a reír La vergüenza El verdadero Eso ya sé yo Así que nada amigo Todos aquellos nuevos En el canal Amigo Los invito a suscribirse Estamos Ya llegamos a un A 1500 amigos Rapidísimos Les doy sincero Llegamos rapidísimos Y eso Me encantó Me encantó amigo Así que todo aquello Que no estén suscritos Amigo Los invito A que se suscriban Al canal Después Todos los que Los que Están ahí Amigos Necesitan Una mano Todo así Ya sea una mención Ya sea Lo que sea Amigo El que castee algo Me manda un mensaje Por Instagram Ahí está mi Instagram También me manda Por 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 Instagram Amigo también Amigo La mejor Todo aquel Que salga de esta transmisión Mi Instagram Me sigue ahí Me manda un mensajito Vengo De la transmisión Corto tarado O me pongan O suban una captura De la transmisión De su historia Y me mencionan amigo Todos se van a ganar Una mención en mi Instagram Mi Instagram amigo Está muy cerca De Ya era 1500 Creo que tengo 1495 1496 Y me faltan 4 Y me faltan 4 Pánganse la 10 Allá de ahí Al seguir Al seguir ¿Entendés? Corta Así que nada Derrota Bueno amigo Aquí como de costumbre Haciéndome fideos ¿Fideos? Ah Está ahí cocinada Yo hace un montón No cocino Loco A mí me gusta cocinar Pero hace un montón No cocino Todo mal Todo mal Ya vemos Ahí Todos los chicos Full Full Amigo Los 48 Entraron La ruta Derroto Vich Creo yo amigo Que hoy no me va a molestar El ping Por favor El miércoles El torneo El miércoles Arrancamos con Reggie de Peak Amigo El miércoles Arrancamos con Reggie de Peak El viernes Arranca el torneo Que organicé yo Con los chicos De BlueDwar De CLB De Eh Aguento De 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 Con que más era Ah De los chicos del TAU Bien ahí amigo Después mis moderadores Que me dieron una mano gigante En la organización Uh amigo Ahí está Había un brasileiro hablando La ruta Así que Nada amigo Bueno ya me está subiendo el pip Ya vemos que Genial Todo genial amigo Eh Ahí está bajando Pero Ojalá amigo Que No me moleste Ya me está molestando Por favor Loco Es un Bajo Loco Todo esto Pero Ojalá que Vaya bien Salga todo bien Aunque ya veo que está saliendo Todo mal La rebaja Todo mal amigo Me la rebaja Porque Mira Ahí está Ahí está amigo Yo creo Ahí está Más linda La chica Araya De PSI He tenido un reaguante Araya Yo creo que con esto Me va a andar mejor Pero no No me va a andar mejor Porque yo lo veo re feo Vamos a pasarle De vuelta al wifi No sé amigo Porque Ahí está Ahí estamos volviendo Ahí estamos volviendo Nada amigo Toda aquella gente Que entienda Algo de De lo que vendría a ser Amigo ¿Alguien sabe si Collado de Aris Juega Uy Tira un emoté Gracias Si alguien amigo Entiende algo Sobre Lo que vendría a ser Computación Y todo eso Me da una mano Porque Tengo 100 Megas Creo que De Uy amigo Uno de ellos Se quedó laillado Ese no fui yo Si me puede dar Ahí Gracias Ahí se agregó El cuncito 1.60 Me puede dar una mano Amigo Porque yo no entiendo Mucho de esto Uh amigo ADB Uh complicado Lo tiraron a ciense No amigo Nos perdimos en el combate Romero que pe Los chicos del rojo El bow Amigo El bow está ido ¿Qué querés diga? Amigo Bow está ido Miran que yo le dije Bow está idísimo Amigo Bow amigo Creo que De lo De lo más nazi Que yo llegué a ver En mi vida Amigo Creo que Es de lo mejor De Argentina Bow Creo yo Mi opinión Igualmente hoy Alguien me dijo Aquiles No sé si Aquiles Uruguayo O no Pero Está bow ¿Viste Jije? Está bow Amigo Está bow Está idísimo Amigo Recién se llevó 4 o 3 A ver cuánto se llevó Bow Recién Se llevó Dos Dos bow Y uno Álvaro Acá vemos los chicos De De la casilla 12 Jije ¿Me podés Spamear por favor Los Los equipos Otra vez? Nada Y bueno Como le estaba diciendo Si Si alguien Entiende Me puede dar una mano Amigo Se lo agradecería Porque no entiendo Como le estaba diciendo Tengo 100 Amigo 100 megas Creo que Tengo 100 megas Amigo Y anda para el culo Oh amigo Bow rojo sigue pegando Amigo Como le Les estaba diciendo Nada amigo Los chicos Del De Del rojo Amigo Tanido Si me corre bien Lo dejamos joya Si no No sé Bueno Como le estaba diciendo Si alguien amigo Me puede dar una manito Alguien que entienda Sobre esto Me da una manito Se le agradecería Porque yo no caso una Bueno Y aparte Creo que ya El mes que viene El mes que viene Me voy a comprar la PC Ya está la PC Así que Eso sería otro Otro avance Ojo Ojo por ahí Bueno Y como le decía Tengo 100 megas De wifi ¿Entendés? Y no entiendo Viste cuál es el El error Que vamos los chicos De PSI Ojo PSI Corte Está pendiente Pero rojo caliente Y ojo mi amigo Donato Mi amigo Donato Decía el chanto Que vamos los chicos De Aries Aries y un ship Amigos Se empezó a lanzar Amigos 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 Hay alguien Que estaba pidiendo A BP Negro Ahí está Amigo Yo siempre Elijo A alguien Como ganador De la sala Siempre Párenlo Ay amigo Me la rebaja Todo mal Esto Me la rebaja Todo mal Porque Encima No sé Cuál es el problema Porque Si yo supongo Que si Me andaría mal El wifi O algo así Por el estilo No me Se me saldría Se me saldría El juego Como le pasa a todos Pero no se me sale ¿Entendés? Aparte me marca 999 Y yo veo a los jugadores Hacerla tranquila La suya No sé cuál es el problema Por eso le digo Si alguien me entiende Sobre el tema Ojo Ojo Araya Amigo Clavo un G-A De ahí Nasi 75 Para avisar Como diciendo Estoy acá Acá lo vemos arriba Arriba también amigo Que había gente Pidiéndolo arriba Nasi Arriba A ver Benja A ver Benjita Tiramos un G-A Tiramos un G-A Para la gente Tiramos G-A Para la gente Benja Que hay un montón De gente de PSI Ahí está Ahí está Uy amigo Clavo Benja No lo tiró Creo que quedó amigo En 100 Le sacó 198 de vida Si mi matemática No falla Vemos Creo que son No Acá hay más gente Están los chicos De la Casilla 5 Pará Hay más gente Vamos a aprovechar Que está corriendo bien Ahí ya empezó Ya empezó Ya empezó a subir Acá vemos Los chicos de Epic Force Ahí que me están viendo Zárate Zeus Zeus que me dijeron Que va a ser el MVP De la partida No sé que me había dicho Zeus MVP Ahí lo vemos Zéu Lider Y Santa Cruz Si no me equivoco Este de Santa Cruz En algún momento Lo crucé Uy Empezó a recibir daño El rojo Ah amigo Son los del rojo Los que están abajo Amigo Lo que pegó PSI Amigo Llega a descontar PSI A los chicos Del rojo PSI En una posición hermosa Pero llega A liquidar ahí PSI Amigo Terrible Terrible Por parte del PSI Pero los chicos del rojo Que empiezan a avanzar Amigo Empiezan a avanzar Los chicos del rojo Empiezan a avanzar Los chicos del rojo Por El lado izquierdo Si por el lado izquierdo El lado izquierdo Y el lado derecho Se separaron Está PSI Arriba A ver Que hace Saki ¿Qué pasa con Saki? Álvaro Bout Y Buitre Buitre amigo Que me acuerdo Las primeras veces Que casteadas Decía Bui Bui Una me reputeaba Bui no Buitre Pelotudo Me decían C Posicionando enfrente Donde estaría PSI Ahí está Ahí lo vamos Forray Esta graya Hay que nos regala Un head Para toda la gente De PSI amigo Que está ahí Haciendo el aguante A ver A ver Que nos regala Un head A ver Uh Que onda Araya Amigo Le pegaron Le dieron Araya De un costado Lo sacudieron Amigo Ahí vamos Abenja Le dieron Le dieron Sería Sería bastante Sería bastante Amigo Sería bastante Para lo que vendría A ser la sala Ahí lo vemos A Álvaro Ojo con El Ojo Ahí lo vemos A Buitre Ahí lo vemos A Bow Que va a ir A alterar Su eyedrop La chica Del God Alejada De todo Por Pochi Los chicos De Epic Force De la casilla De la casilla 8 Llegando A Clock Ojo amigo Que pueden Empezar una pedida Eyedrop Para que sepan Para que sepan Que estamos acá Llegando A Hangar Los chicos De UK Acá vemos A los chicos De Sicario Enrim Ojo Que puede Espaldear Puede llegar Por atrás A toda esa gente Que está pidiendo Eyedrop Puede llegar Por atrás Se pone Una minita Tóxico Vamos a ver Si capaz Que usaron Visor Y saben Que la zona Va a cerrar Por ahí O no Acá vemos A los chicos De UK Que empiezan A avanzar Ojo A los chicos De UK Uy Rugearon Rugeó No sé a quién Rugeó Pero Rugeó Uy Uy Me la mandé Ahí vemos A Naku Que descontó No llega a ver A quién A quién Rugearon Creo que No Los chicos De la casilla 12 No fueron No 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 Los chicos De la casilla 12 No fueron Ah Sí Sí Fue a Dylan Uh Bron amigo Como que Parecía que iba A pegar un G Ahí vemos a Bron Que empieza a retroceder Amigo Tiene a los 4 chicos De UK Rugeándolo Hasta complicada Pero puede tirar La heroica Pega Bron Lo tiran a Bron amigo Con MP40 Derruta Con disparo a la cabeza Cusar Ojo amigo Con UK Ojo con UK Vamos a ver Cómo sigue acá Rodeo Rodeo Todo lo que vendría De ser Mars Los chicos Del rojo Uy amigo Le pegaron a Saki Le volaron el casco Amigo Le volaron el casco Saki Fueron los chicos De PSI No los chicos Fue alguien que está Digamos por el lado De afuera De Ahí vemos a negro De PP amigo Que me estaban viendo a negro Ahí vemos a Aris Ah fue uno de los chicos De Aris Para mí Los que pegaron Fue Segu Wow Creo Segu Segu amigo Que está mirando Por ese lado Me parece que fue Segu Segu que Le voló la cabeza A No amigo F F en el chat amigo Por Segu F en el chat Pobre Segu Amigo Pobre Segu F en el chat Por Segu Amigo F en el chat Ahí lo vemos a los chicos De PP Que empiezan a pegar Ahí lo vemos Nos engancharon En mala posición A esos No sé quiénes son Ahora vamos a buscar Uh amigo La BSS Que arma molesta Que es la BSS Uh a ver Regalan un G Canber Regalan un G Que buena vista Que tiene Canber Desde ahí Los chicos De Epic Force Ahí están Los chicos Del BP Si F amigo Muy bien Muy bien F por Segu Por Segu Que bajón Uh amigo Reventaron una mina Empezó a rushear BP Y se comió un Segu que empieza a retroceder De Epic Force Ahí vamos a Segu Líder Tira uno Líder Y lo tiran Empieza a llegar Más gente Uh amigo El rush El rush El rush De BP Está siendo terrible Queda Segu no me en pie Queda Segu Los demás Todos en el piso Vamos a ver Que hace Segu Le tiran granada Le entra la granada Segu que no va a poder No amigo Lo cubrió Que bien Y se escapa Segu No se escapa Segu Se escapa Segu No amigo Lo cruzó Y lo viste Amigo Siento que soy Segu Tengo la piso Y no va a llegar Segu A ver si logra escapar Si logra escapar Es Houdini 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 el escapista No No va a poder No va a poder Se la llevan Los chicos Ah las chicas del GOT Eran No habían sido Los chicos del BP Yo creí que eran los chicos del BP Como estaban tan cerca Ahí Fueron las chicas del GOT Habíamos igual Los chicos del BP Que empezaron a pegar Los chicos del BP Bo Rojo Otra vez haciendo de la suya Bo amigo Que grande Bo amigo Que grande Bo No fueron los chicos Fueron los chicos Que descontó los chicos del BP Pero Bo amigo La verdad que Es de otro planeta Bo Bo Para mi Que Dijeron Bo decís Prefieres Bo decís Prefieres Decís Bo amigo Eso es Colta Sigue pegando BP Tommy en el piso Ahí lo vemos a Jonah salvando Ahí lo vemos a negro Pega negro Pega amarillo Tira uno Me parece negro Ojo amigo Complicado Los que tienen por delante No son las chicas del GOT Creo que son Uh amigo Clavo negro Clavo negro Clavo un GA negro Creo que queda uno solo en pie Y ahí vemos A Stitch Stitch en el piso Amigo Que te da que empezó a pegar También Y vuelve Wow Amigo Amigo Miro abajo Creo que Miro Wow Va a rushear Rushe a Tommy Rushe a Tommy Ojo con Tommy Hace Tommy Allá Allá Se le escaparon Más para atrás Pero la zona Empieza a cerrar amigo Y esta zona Saca Saca bastante Ojo con esta zona Uh Le pegan a Tommy Empieza a recibir daño Tommy De atrás Una que empieza a avanzar Negro Que ya se posiciona Se tiene que cubrir Claro Tienen a la chica Del Got Por un costado Lo bajan a Ale Ahí lo vemos a negro Ahí vemos Como ve Tan complicado Los chicos Del Uy Clavo un head Mari Terrible Mari Mata uno Mari Acá la vemos a Mika Y ahí está Juli Mari que pegó amigo Pegó Mari Los chicos del BP Que Quedaron complicado amigo Por el hecho de quedar encerrado Entre dos grupos Quedaron encerrado Por un lado Los chicos de Ahí la vemos a Mari Que sigue pegando Levanta Mira Mari No acierta nada Ahí vemos a negro Negro A ver negro Complicado los chicos del BP Yona Muy bien por Yona Veamos como sigue todo En Clock Tower Ahí vemos a Los chicos de Danzando Naku y Pro Se escucha Se escucha en MP40 Se empezaron a sonar Las MP40 Ahí lo vemos a Bow Bow Ojo Bow Vamos a ver algo Uy Bow Que empieza a pegar Amigo lo que Capaz que No son mejor O más malo Que lo demás Amigo Pero la jerarquía Que demuestran estos chabones Adentro de un torneo Es increíble Loco Hay Bow Que mata a uno Sigue avanzando La chica del GOT Bien posicionada Amigo Ahí la vemos A Mika Mika no llega a acertar Juli Pega Juli Uy no llegó a aclarar un Head of Juli Con la escopeta de dos tiros Amigo Que está ida Ahí lo vemos a Álvaro Empieza a cerrar la zona Empieza a cerrar la zona Ahí lo vemos Lo tira en Álvaro Las chicas del GOT Amigo que están jugando Una partida Terrible Se lo llevan A todos los chicos Del rojo Ahí vemos Los resultados finales Vemos a Los chicos de la casilla 8 Que ganan Con 9, 10, 12 bajas Los chicos del rojo con 13 bajas Los chicos de GS con 2 bajas Pese a ahí con 2 bajas Amigo pero hizo mucho daño Pese a ahí mucho daño Así que Amigo vamos a ver Cómo sigue todo esto Veamos Veamos cómo sigue esto Amigo Porque Amigo me encantó Se recaearon Toda la partida Vamos Vamos a ver Si con esto mejoramos Ponerlo Gráfico Es suave A ver qué onda A ver si la 50 Lo tira Y el wifi Este de mierda Lo tira Bien Vamos a ver Qué onda Mal ahí Los que Bueno Murieron al principio Pero después amigo Durante toda la partida Dándose masa Tuvieron Perdón Perdón Comí amigo Tengo más hambre Que el chavo Tengo más hambre Loco Y no tengo Con qué limpiamos Yo soy una genialidad Yo soy el mejor Del mundo Y no tengo Gracias. Ahora sí, ya estamos de vuelta. Ya estamos en la segunda sala. Eh, amigo, es increíble, porque están sacando una reposición y mucha baja. No sé cómo debe ser la puntuación, ¿no? Si les digo, les miento. ¿Cómo debe ser la puntuación? Lo que están jugando, id. Eh, el Vau, amigo, mi amigo Joan de PC también, está ahí ido. Saludito para Perú, amigo, para Joan, que juega, amigo. Vayan a verlo, Joan, amigo, en Instagram. No saben lo que juega, Joan del póker. Vamos, nos parece que va a ser la última vez que voy a comer en mi vida. Tengo un hambre. Igual, amigo, la chica del got también, por ahí, no le favoreció la zona por el hecho de que tuvieron que avanzar ellas hacia donde estaba Smok. Pero Smok, amigo, resolvió las cosas muy bien. No le tembló el pulso una vez. Listo. A casa, ¿entendés? Felicitaciones para Smok, amigo. Que hizo ahí una... Y dice... Y nada, amigo. Así que... Nada. La verdad que me sorprendió, a mí. Me sorprendió. Una banda de barra. Viene ahí, amigo, el aguante que están dando... PSI, masacra. Los chicos de... BP también. Amigo, viene ahí el aguante que están haciendo. Y yo estoy acá comiendo papas fritas, ¿víde? Por lo menos... Dame un poquito del chat. Dame un poquito del chat. Está buen ardo, amigo, la hamburgueseta. Lo mejor que me pasó en la vida, está, hamburgueseta. Después le voy a decir a la rocesería. Si pinta, tira un canje, ¿víte? Total. Tira jugado, tira gordo, tira en cuarentena. ¿Qué tal? ¿Qué base? Tira un canje. ¿O no? Si alguno de ahí tiene una rocesería, pinta, tira un canje. Debo una. ¿Sabes qué? Todos los días mandando historias, eh. Vayan a seguir, vayan a seguir. Más vale, un hambre. Más hambre que el chavo locho. El manegui. Ahora, amigo, puse lo gráfico en bajo, ¿entendés? En suave. En bajo no. Pero ahí va mejor. No sé muy bien cómo es. Pero no, al parecer no va así. Pasa, amigo, que de repente a mí me la rebaja. Y todo recontento ahí, volviendo. De repente, pum, anda mal el Wi-Fi. En realidad no sé si el Wi-Fi o es el teléfono, ¿viste? Porque de repente no puede transmitir con un teléfono. ¡Uh, amigo! Este es un burratorio. ¡Nazi! Vamos a ver qué onda. Veamos a ver qué onda. Acá ya vemos los chicos de... Sicarios se están tirando. Están yendo para... ¿Cómo que se llama? Este mapa a mí no me gusta, Pascualo. Pero para Velocita, Nazi. Forge, para Forge. ¿Cómo se dice? ¿Forge o Forge? Yo digo Forge porque yo soy argentino. Amigo, lo del rojo de Nazi. Brasilia. Epic Force, Brasilia. Nazi. Sin miedo. Los chicos de la casilla 8, que acá van a ver, van para Skid. Ahí vemos. Le dan ahí, MP40. Vamos a ir repasando dónde caen y después vamos viendo. Amigo, los chicos de la casilla 7, los de Duca, cayeron en Forge. No sé cómo se dice. Y también cayeron los chicos de la casilla 2 en Forge. Así que, pendiente perrocal. No, los chicos de Sicarios. Oh, amigo. Francis, complicado. Boom. Ahí vemos a Stitch en el piso. A ver si lo llega a salvar a Francis. Francis, salva. No, amigo. ¿Qué pasó? No, amigo. No lo salvó. ¿Cómo que? ¿Cómo que? No sé. Ahí vemos los chicos del rojo. Epic Force. Ojo, amigo. Ojo, que ahí tiró. Ahí tiró. Ahí tiró en Brasilia. Uh, amigo. La chica del GOAT también. A ver. Vamos a ver la chica del GOAT. Brasilia también. Pendiente ahí. Le bajaron a Mari. Mari, amigo. Lo que pega mal que el chacletazo de tu mamá enojada. Más fuerte que el varillazo de Sauce. Todo Brasilia, amigo. Fue esto. Todo Brasilia. Los chicos de la Cacilla 5 en Brasilia. Los chicos de la Cacilla 4 en Brasilia. Está todo Brasilia, amigo. Los chicos de PCI. Tranqui. Fiery Forge. Yo caigo acá. Cuando te das de mapa, yo caigo acá. Ahí. Acá está el point, ¿entendés? Los chicos del BP. Marvel World. World World. ¡Mátela! Ponemos un nombre bien piola, bien stun. Los chicos del Aries. Un quarry. 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 Pizza. Pizza Aries. Zeus Aries. Agus Aries. Koyat Aries. No sé, igual si el Xinjiang S representa una O que podría ser Collado o es Collado. Pero vamos a decirle Collado, por si la mosca. Vamos al chico de Masacre. Mis amigos de Masacre. Mis amigos de Masacre. El Smog. Epic Force. Sigue en Brasilia. Rojo que sigue en Brasilia. Un poquito de replaya. Un poquito más para atrás. Hay alguien que disparó con BCS, amigo. Pero no llega a ver quién. A ver. A ver. A ver si nos queda. No. Uh, amigo. Epic Force. Bajo otra chica del GOT. A ver. La chica del GOT. Ahí empezaron a recibir daño. Ojo. Ojo ahí, eh. Ojo al piojo. Onde están los chicos de Epic Force ahí. Posicionados por encima. Van a rollear. Ah, no, amigo. No hay Epic Force. Son otros. Ojo, amigo. No encuentro quiénes son. Bueno, pero pará. Vamos a ver a la chica del GOT. A ver. Pega, sica, amigo. No sea chico. No sea chica nada, sica. Pega, pega. Eh. Igual, viste que... Estuvieron una buena primera partida. Uh, amigo. Están cayendo los chicos de Sicario también. Sicario recibió dos bajas. Vamos a ir viendo así. Uh, amigo. Queda un osor. Queda tóxico. Tóxico, a ver. Creo que el tóxico igual estaba más alejado de sus compañeros. Ares también que empezó a pegar. A ver, vamos a ver a Ares. Vamos a ver a Ares. Acá vemos. Nos salvan. Tienen gente abajo. Abajo. Sí, el que recién vimos está abajo. Son los chicos de la casilla 12. No recuerdo cómo se llamaban. Ahí vemos a Aus. Pisa que mata a King. Creo que es el último. No, sí. El último en la casilla 12. Se lleva toda la casilla 12. Los chicos de Ares. Derrota. Epic Force. Uh, amigo. ADB que no tuvo muy buena primera partida. Pero ahí hizo tres bajas. Le bajaron a uno. Pero hizo negocio. Tres por uno. Tres por uno, olvídate. A ver, con esto, con esto el problema. A ver, el caza. El caza y el Venom. El verdadero. Ojo. Uh, empieza a no llorar a nada. Uy, amigo. Fue una granada. Uy, encima no tiene arma. Ahí está, ahí está. Pero escopeta dos tiros. Ojo. Ojo. ¿Se anima a DM o no? O sea, está medio complicado con un parruller así para arriba. ¿Viste qué? Porque de repente subí por un geada mío. Más o menos te sientan caliente, que yo. Yo soy re estúpido. Porque yo sé que me van a bajar cuando tienen esa situación. Sé que digo, acá me bajan. Y yo igual lo hago. Lo hago. Porque soy re carado. Por eso nunca en mi vida, eh, no, no tengo buena, un buen KD, no tengo nada. Yo, amigo, juego, disparo un par de tiros y listo. Es igual al otro día. ¿Cuándo fue? El... No me acuerdo. Ahí les contaron, ahí les contaron. Pero hicieron negocio también. Uno... Les contaron a uno, ¿no? El otro día... Jugué con... Eh, ¿qué pasó? Jije me está rebardeando. Eh, ¿por qué, Jije? Ahí muestro la casilla trae justo el índice. Ahí vemos los chicos de PSI. PSI pasa que está más replegado de todo lo que vendría a ser el kilómetro. Está en central, tranquilo. Supongo que ahora sí PSI va ahí con un buen loot. Llega al último. Nada así. Lo que veo, los chicos con... Dos, tres están con el... Con el chaleco al uno, amigo. Y uno solo al dos. Ahora los chicos de BP. Gracias, negrito. Like para negrito. Ahí ya vemos todo. Vamos a la casilla 8. Los chicos de Massacre. Massacre también replegado. Massacre. Muy atrás, tranquilo. En Lambermeel. Igualmente... No, no se van a cruzar, pero... Tipo... No, no. Voy a decir una peluda. Uh, amigo. Empezó a caer los rojos también. Hablemos a Bow. Están todos ahí, amigo. Ojo que puede salir... Los chicos de... De... Uh, le quedaron a regranada. Los chicos estaban en central. Uh, rushean, rushean. Uh, amigo. Se la juega. A ver, Bow. A ver, Bow. Amigo, Bow es el uno en el rush. Sale Bow. No. Ahí va Bow. Va Bow. Vamos a ver Bow. Le cae a uno rojo. Pega Bow. Todo amarillo. Se cae. Lo tiran de atrás a Bow. Y se llevan a todos los rojos, amigo. Increíble. Los chicos de Uka se llevan a todos los rojos. Increíble lo de Lauta y lo de Nano que fueron hasta el último, amigo. Increíble. Nasi. Nasi. Acá vemos los chicos de BB. Queda HLN444. Vamos a ver. Así que... Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la vez, no se llora. Uno la reemplaza. Dijo el daddy. Queda mo... Ah, los chicos de... Ah, más lindo, ¿vale? Eh, todo tiene ese moto. Yo no lo tengo. Yo estoy re pobre. Creo que tengo la flor nomás. Estoy re pobre, loco. No tengo moto. No tengo nada. No me cargo diamante nunca. Ahora que me voy a cargar diamante, voy a poner... Ahí está. Gracias, forray. Ahí para forray. A ver si yo nunca me tiro un emote o no. No, no. Ni de onda, ¿no? Ni de onda. Ni de onda me van a tirar un emote, ¿no? Bueno, gracias. A ver. Arriba. ¿Nemote? Arriba. ¿Nemote? Muy útil. ¿No? ¿Nemote no? No, no. Nada. Ni quería igual. Al cabo, que ni quería, dijo el chavo. Ahí vemos los chicos de Bukada. Ahí vemos los chicos de Bukada. Terrible. Terrible. Le ruggearon. Y llevaron. Acá vemos a los chicos del clan Masacre, amigo. Que se llevaron el Guiyán a la primera sala. Ya los vemos ahí. Buscando gente. Están todos muy cerca, amigo, igual. Todos cerquita están ahí. Vamos los chicos de... El Sicario, a Tóxico, que fue el único sobreviviente. Los chicos de Epic Force. Brasilia, todavía Santa Cruz, Lider y Zeus. Acá vemos los chicos de Masacre. Los chicos de Uka. Van a pedir el airdrop. Tuuki. La Juli y Sika del God, que fueron las únicas dos sobrevivientes. Vamos a ver si tiran el mote o no van a tirar el mote. Vamos a ver si tiran el mote. Yo, mientras tanto, me clavo una papa frita. Naci, la papa frita. Estamos. Uh, amigo. Esta creo que tiene gente, por lo tanto no. No, no tiene gente, no tiene gente. Acá vemos los chicos de PSI. Aquí, el central. Ya, con mejor lute, chico. Menos veja. Veja que no está tan bien luteado. Pero, bueno. Y así, con lo que se puede. Con lo que se puede. Siempre. Torneito. Tuuki. Vamos a los chicos de BP. El Negrito. El Ale. Y Yona. Y los chicos de Aris. Ahí, del otro lado del puente. Tranqui. También al borde de la zona. Por debajo creo que están las chicas del God. Por ahí, por ahí abajito. Uy. Uy, amigo. Sí. Sí. Estaban ahí. Viste que te dije. Le rompió la cabeza a Juli. Increíble. Qué se piensa, habrá dicho Juli. Nasi. Nasi, amigo. Y Zika. Qué onda, a ver. A ver. Fue la Zika. No es cierta mujer. Pero. Sí, se sentí. Diciendo. Qué onda, amigo. Ví acá. No flashe. No flasheé que vas a bajar fácil. No te le ha dejado nada fácil. Va a tener que empezar a retroceder los chicos de Aries. Pero. Y. También. Si retroceden, les pegan. Ahí está. ¿Ves? Pero pega. Se hace sentir, amigo. Se hace sentir el got. La chica del got. Ahí lo vemos a. A Coyote. Que lo dejaron tocado. Le vemos abajo. A ver. Viendo a ver si puede ver algo. Ahí que lo onjean. O no. No. Está medio complicado. Me parece que. Aries se va a tener que concentrar. Tipo en. Irse para atrás. Y. Ya está. Concentrarse en lo que sigue la partida. Porque se va a concentrar tanto en las chicas del got. Que en cualquier momento le cierra la zona. Ya se va a tener que mover. Y nada mío. Tampoco sirve de esperar hasta el último momento. Pero. Ahí vamos. El chico PSI. Santa Cruz que baja la última chica de A de B. Acá hay unos chicos de UCA. Unos chicos de Masacre. Ya cerró la zona. ¿Cómo cerró la zona? Uh. Amigo. Todo agua. Todo agua. Miren lo que es esa zona. Loco. Medio rara la zona. ¿No? ¿Saben lo que va a hacer eso? Ahí ya vemos. Están los chicos de Epic Force. Yendo para la zona. La chica de Got. La chica de Got. ¿Y un suena? Eso quería sacarme la duda. PSI. Ahí al bordecito también. Pero todos se van a pelear por un pedacito de tierra. Amigo. Porque. El agua. Perjudica a todo. Los chicos de Aries. Ahí ya se van moviendo. Ojo. Ahí. Au. Disparó para tiro. Ojo con agua. Que nadie se atreva a tocar a mi vieja. Una pavo frita. ¿No ve? A ver. Uh. Amigo. Justito le había aparecido. Y no. Sacó la mira. No. Que la ungea. Loco. No se va a concretar. De hecho. Vos, gente. Decidimos que iba a conocer a un chico de PSI. Un chico de PSI. Le morrió. Uh. Uh. Un chico de PSI. Ahí vamos. For Ray. Ojo. Empieza a avanzar. Amigo. Empieza a avanzar. Pero complicado. A ver. Empieza a avanzar. Se tiran. Le van a romper la pared. PIXA. PISO. PIXA al piso. Uh. Tiran otra pared. Ahí lo están salvando a PIXA. No. 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 Se lo robó. Se lo robó. Se lo robó. EPIC FORCE. Acá va a bajar a SMOK. De MASACRE. Acá va a bajar a SMOK. De MASACRE. Lauta en el piso. Uh. Se escuchan algunos francazos. Ahí vamos a los chicos de EPIC FORCE. EPIC FORCE adentro de una casa. Hablamos a Zeus. ESCOPETA a dos tiros y a WSU. Le está subiendo gente me parece a Zeus. O no. Parecía. Parecía pero no. Ojo. Sicario el tóxico amigo que la bancó hasta el final. EPIC FORCE que sigue. La chica del GOT entrando a zona. Los chicos de UK que andaban por ahí abajo. En la garita. Buena posición por parte de los chicos de UK. Tiene gente por encima. Ahí vemos a los chicos de PSI. Ven las paredes allá enfrente. Saben que los problemas están de enfrente. Ahí vemos a negro. Uh. Le rompieron la cabeza a negro. Ojo. Ojo. Ojo amigo que acá se viene la masacre amigo. Acá van a morir una banda. Acá van a morir una banda. Ahí vemos a Ale de EP que empieza a retroceder. Uy amigo. Tienen gente por todos lados los chicos de EP. Complicado. La zona por detrás. Gente atrás. Gente adelante. Clava un head. Pero no le alcanza a Ale. No le alcanza a los chicos de PSI. Miren como quedan. No amigo. Tira una pared. Tira una pared al rey. No. PSI también fuera. Quedan las chicas del GOT contra los chicos de UK otra vez. Y ahí vemos a las chicas del GOT posicionadas. Con terrible. No. No las llegó a salvar a Juli. Qué bajón. Va por la heroica Zika. Vamos por la heroica Zika. Empieza a avanzar. Cusar. Empiezan a avanzar los chicos de... Empiezan a avanzar los chicos de... Quieren ganar altura los chicos de... de UK. Ah. Zika también es de UK amigo. Ojo. Enfrentamiento de... Uh. Le dan de todos lados. Zika. Le vuelan la cabeza. Granada. Uh. No. Y Cusar se lo lleva. Los chicos de UK se llevan la segunda sala de la noche. La segunda. Con 9. 3 se baja amigo. Ve lo que les digo a mí. Están llevando un montón de baja. No sé cómo es la puntuación. Pero están llevando un montón de baja. Ya veo. Muy bien. 3 se baja UK. El GOT 4 baja. Pero terminó segundo. Y en la anterior terminó segundo. También con bastante baja. Pese a ir también. Hoy terminó con 2 bajas. Pero terminó en buena posición. Y ahora de vuelta. Tercero con 2 bajitas. ¿Entendés? Van sumando amigo. Los chicos de Epic Force. 6 baja. Cuarto. Creo que hoy también. Sicario. Quinto. Sin ninguna baja. Sexto. Los chicos de BP. Con alguna baja. No. A ver. Una baja. Una baja BP de parte de negro. Masacre. Que fue el ganador de la... Terminó séptimo. Con 2 bajas. Aris. Terminó octavo. Con 4 bajas. Muy bien por parte de los chicos de Aris. 4 bajas. Bastante. ADB. 4 bajas. Noveno. Los chicos del rojo. Décimo. Pero con una sola baja. Pero clavaron 13 bajas creo en la partida anterior. En la 11 están los chicos de... ¿Qué es? Una bajita. Los chicos de la casilla 12 amigos que no les fue bien. Ni en la primera. Ni en la segunda sala. Pero vamos a ver amigos. Pueden remontar en esta. Pueden remontar. Pueden remontar en la tercera. Así que amigos. Se están viniendo. Amigos. Está buenísimo. Está buenísimo el torneo. Esta final. Vamos a la última sala amigo. Vamos con todo. Qué oso. Ura puso... Puso Álvaro. Amigo me encanta. Me encanta lo que dice Ura. Vamos a dejar la sala. A ver. Vamos a ver. ¿Qué opinan ustedes loco? ¿Quién se lleva? ¿Quién se lleva el torneito amigo? Yo no sé muy bien cómo desear las puntuaciones. No sé. Pero... Nada. Veo que... Si es por baja. Ponenle. Siempre la baja. Ponenle. Es un decir. ¿No? Primer puesto 300. Segundo puesto 250. 200. Tercer puesto 100. 150. Y así bajando. Y la baja siempre vale 50 puntos. ¿No? Así que calcularle amigo que valga 50 puntos. Ponenle. Masacre. En la primera sala. Se habrá llevado en baja. Nomás. En baja estamos hablando. Y no sé. Creo que tenía 7. 6 bajas. Y... 300 puntos en baja. Ponenle que tenga 6. Y más 300 son 600 puntos. Los chicos. El rojo amigos. Se llevaron 13 bajas. ¿Entendéis? En la primera sala. Son... Y no sé amigos. Yo tengo menos matemáticas. ¿Ves? Vamos a sacar la cuenta con el dedo. 100. 2. 4. La concha la lora. 100. 200. 300. 400. 500. 600. 650. ¿Qué onda facha? No amigo. Me queda una salita más. Queda la última sala. Pero estoy... Más o menos sacando puntuaciones. Para ver... Quién puede... Quién te apaga nada. Después. Amigo. La chica del got. La primera también. Un montón de bajas. Los chicos de... Ay. No me acuerdo. También. No me acuerdo. Habían sacado una banda de bajas. Amigo. O sea. Vale la pena. ¿Entendéis? Vale la pena. Bueno. Me voy a buscar la idea. La contra y seguimos. Voy a ver. Salud. 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 Gracias. Gracias. Amigo, la gente de Sicario también, terrible, terrible la gente de Sicario ahí, saludito para la gente de Sicario, todo el aguante durante toda la partida, Nicolás no tiene pilín, pilín, nada amigo, la verdad que me sorprendió amigo la cantidad baja que se hayan llevado, ponerle así los team, porque generalmente viste en el torneo, llévate 3 se va a caer una bestialidad, en un torneo, arrancando parece por ahí, pero viste generalmente se llevan 7, 8, a lo sumo, de ahí para atrás, pero amigo, se están llevando un montón de baja loco, un montón de baja, el que no se lleva baja amigo la aguanta y termina bien posicionado como hizo hoy este un chico de Sicario tóxico, así que la verdad amigo, que derruta, derruta, me encantó, me encantó, vamos al team BP de allá 2, dice Josh y Lizzie, ya saben amigo, hey, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa, todos aquellos amigos que vienen, que están viendo la transmisión, los chicos de PCI, los chicos de Sicario, los chicos de BP, los chicos masacren amigo, vayan, me mandan un mensaje por Instagram y si ganaron una mención todo amigo, por el aguante que hicieron, terrible amigo, terrible, los chicos de masacren, los chicos de Sicario, todo eso, amigo, todo, yo quiero un bulla del rojo, buenas tóxico cracks, así que nada amigo, acuérdense, van, me mandan un mensaje en Instagram, venga la transmisión, ponganme, se ganaron una mención loco, porque sinceramente amigo, un reaguante hicieron, hay que, muchas gracias, los chicos de PCI, los chicos de masacren, los chicos de BP, y los chicos de Sicario, amigo, el aguante, pasame en tu insta, manevi.ff, ahí igual viste, ahí abajo aparece, pero, ahí tienen, vayan, síganme, y ganaron una mención loco, la verdad que era mejor con todos, loco, viene ahí, loco, ya, tirá loco cada rato, y nada guacho, viene ahí, la verdad que, me sorprendió amigo, porque no transmite hace un montón, como hace dos semanas, hoy volví con todo, y, nada, me pone contento saber que todavía hay gente que más se la aguante, Ariel, lo que no tiene, pilín, a mi mamá se ríe esa palabra, pilín, ahí vamos a ver qué onda el chat un poquito. ¿Quién es Corian, amigo? Hoy también me puso Corian, dedícate a castear, que todos podemos hablar. Go, 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 pisa, pégalo, pisita, que grande, peleas de Tina, Whatsapp. Ey, amigo, vamos a la serie, vamos a la serie. ¿Ustedes vieron, no? La jerarquía te marca? Eso tiene, que está nido. No, porque, como dije hoy, tal vez no son mejor ni peor que vos, pero amigo, te marcan una jerarquía, es como capaz que vos, vamos a poner un ejemplo de fulbo, de fulbo. Dale, Renzo, termino, y te hago la mención, amigo. Dale, que tengo una cita con mi amante. Nah, viste, ponele, ponele, Messi, ¿no? Yo soy buenísimo, amigo, capaz soy igual o, igual o mejor que Messi. Vamos a decir, porque ustedes siguen flash, no decían que hace Messi, vos gordos pelotos, te estás comiendo papas fritas. Claro, claro, no, no. Me voy a decir que sea igual que Messi, es decir, ¿no? De repente, amigo, yo lo tengo a Messi enfrente, ojo contra Messi. Capaz que yo soy mejor que Messi, amigo, pero él es Messi, él es Messi, ¿entendés? Y Messi derrota, ¿entendés? De repente, como que te marca jerarquía, no sé, y eso te pasa, amigo, también. ¿Para cómo? ¿Para que no llegale? Que viva él, ¿a quién vio cero? De fútbol, más bala, amigo. Hoy se bebe, hoy se fuma, hoy se gasta, como un rata, si me permite. Y el verdadero facha, amigo. Estoy todo mal con el facha, pero, amigo, con el facha nos recabamos un putito un rato y después somos amigos otra vez. Un yarop a mi amigo el fachita. Un yarop a mi amigo el fachita, amigo. Vamos, ¿a qué onda? ¿Para qué? Me pusieron un mensaje lindo. Buena transmisión, papá. Éxito. Gracias, Gerson Caster, amigo. Te mando un besito. Si no lo querés, te lo voy a dar igual. Colta. Bueno, amigo. Yo creo que, hablando en serio, ¿no? Yo creo que si el rojo saca un buia. Ponedle que con 3 kills. Yo creo que ya se estaría llevando torneo. Creo. Al igual que las chicas del GOAT y al igual que Masacran. Creo. Creo que por el hecho de todo lo que hicieron en COS, ¿no? ¿Qué onda, Itachi? Like para Itachi. Ahí está. Llegamos a tu clan, arre. Estoy en Suicide King, yo, amigo. Hay cupo, creo. Creo que hay cupo. Así que nada, amigo. Yo creo que si los rojos se llevan un buia. Capaz que con no tantas bajas, amigo. Se llevan el torneo. Yo creo que las chicas del GOAT más. Porque los chicos del rojo perdieron recién ahí décimo. Pero con una baja. Pero. Ya sabés. Esta es de los sicarios. Ojalá, ojalá, amigo. Los Leon, hijo de camiseta. Atención. Mañana es la gran boda. No, amigo. Ya empezaron a caer. Amigo, los chicos de la... De la casilla 12, amigo. No tuvieron suerte, loco. Fueron primera sangre en la primera. En la segunda también. Aguante los pibes. Eh, amigo. Vienen ahí los pibes. Saludito para el clan de los pibes, loco. Vale. Y le rebajaron al pobre pibe. Al pobre pibe de... Cabe muy mal. Los chicos de masacre. En la primera sala se llevaron un buia con 6 bajas. Si mal no recuerdo. Smog tirando ahí una heroica. Uh, el... Uh, pintó. 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 Ojo que pintó. Pintó. Pintó par de disparos. Yo, como que... Que acá, yo sé que acá no se regala nada, amigo. Upa. Recibió daño. Uh, amigo. Empezó a caer los rojos. Empezaron a caer los rojos. Saki con 74 HP. Uh, muy buen observatorio. Álvaro. Uh, Lauti, amigo. Está haciendo 2 bajas ya. Pero no sé... Ahí está. ¡No! ¿Cómo le barré eso? Creo que es Saki ese. Gracias, Luciano. Ey, ven ahí a todos los que me están mandando mensaje. Pasa que no llega, leí. Porque se está enredando, loco. Se está enredando y no puedo abrir el chat. Uh, amigo. Están de ruta. Ojo, amigo. Ojo, los chicos del rojo. Ahora, amigo, voy a... Acá que se tranquilicen un poco las cosas. Están dando masa. Uh, amigo. Sicarios de vuelta. Complicado. Ahí vemos a Tóxico nuevamente. Sicario. Tóxico, amigo. De Sicario. Quedando solo. Pero Sicario recién me la van a cortar el último. Uh, amigo. Está midiendo todo para observatorio. Los chicos del rojo están en observatorio. Ahí vemos a Bow. Bow creo que no se dio cuenta porque los tiene ahí al costadito. A ver. Ahí está. Pega Bow. Pega Bow. Pega Bow. Terrible, amigo. Terrible. Terrible, amigo. Ven lo que yo le digo. Capaz que el chabón con el que... Uh, quedó complicado a Bow. Se tira a Bow. 17 HP me parece que va a caer Bow. Uh, no cayó. Está un soplido, amigo. Está un soplido. A ver, Álvaro. Tira a otro Álvaro. A ver si llega a rematar a Álvaro. Uh, pegó. Lo tiran a Álvaro. Y ahí lo vemos a Bow. Va Bow, eh. Remata. Tira a Bow. Amigo, mirá si llega antes. No remataban a su compañero. Queda contra... Uh, amigo. Lo que puso a Bow, pero no le alcanzó. Los chicos de Epic Forces se llegaron. Los chicos del Team Rojo. Ahí lo vemos a Zeus y a Santa Cruz peleándola hasta lo último. Los chicos del Team Rojo fuera de primera sangre del torneo. Smok de Massacre. Ahí vemos a Smok, amigo, que tiró una heroica en la primera. Tiró una heroica. Ah, heroica no. Porque quedó contra dos, pero a una de las chicas del gote la tiró la zona. Quedó contra otra. Le vemos a Lauta. Las chicas del gote en Capetón. Los chicos de la casilla 5. Pues si no, ¿qué? ¿Qué están invitando ahí a una boda? Vamos, rompo la cuarentena, todo. Que a la mierda del coronavirus me rabia la boda. Tiro un par de pasos. Miren que yo rebailo igual. Tiro un par de pasos. Yo bailo. Yo bailo en los guachiturros. Todo. Vemos a los chicos de Aries. En el faro de Pic. El famoso faro de Pic. Los chicos de WP. Uh, amigo. La verdadera. Vamos que... Que si ganan... Me hace el amor el buzo. De ruta. De ruta. Yo digo que es el amor porque es otra cosa. Pero no le puedo decir esa cosa. Pero acá vamos a buscar a Lean. El verdadero Lean, amigo. Que tenga toda la suerte. Lean. Pero, ¿cuál es Lean? A, DBP. No, Lean, me parece. O Ale. Ale creo que era. Espera, espera. Yo, amigo, tengo que ver ese mensaje otra vez. Vamos, Masacre. Dice Nanu. Vamos, Lean. Me hace la música. Pero no sé quién es Lean, amigo. Si alguien lo conoce a Lean, vamos. Mucha suerte para Lean, amigo. Tiene una batallita. A ver si ganan. Uh, amigo. Recibió daño master. Complicado. Los chicos de acá nuevamente. Al piso aquí. Master con nada de HP. No llegó. Ahí vemos Lean. Terrible Lean. Vamos, Lean. Lean de TKS, loco. Verdadero, eh. Vamos, mucha suerte para Lean, amigo. Que tiene una batallita. Los chicos de masacre. Lean de masacre. Vamos, Lean. Vamos a darle like a Lean. De la suerte. Porque Nanu le puso toda la presión. Vamos, vamos. Mostraba a mis novias del God. Fisura. Uy, este facho quiere que le rompa la boca. Acá vemos a la Zika. La verdadera, inigualable Zika. Que pega. Pega más fuerte que el chancletazo de abuela. Uy, amigo. Uy, se lo cruzó de frente. Se lo cruzó de frente. Ahí vemos a Mika. A Juli y a Mari. Mari también, amigo. Que le damos en la primera sala. Un par de geas. Uy. Uy. La tiraron a Mika. Uy, lo que puso Mari, amigo. Lo que acaba de poner Mari. Ahí la vemos a Juli. Zika. Ojo con Zika. Tira en Granada. Se motivó. Sí, me parece que se motivó. No se lia. O qué opinada. Para mí se motivó el chancito. Para mí te... No, amigo. La tiraron a Mari. Ahí la vemos a Juli. Zika. Zika. La tiran a Zika también. Uy, complicada la chica del goto ahora. Mika que se toqueó. Tiró la pared en Mika. Tiró una granada. Uy. Tiró otra pared en Mika. Y no tiene posibilidad Mika. Ahí vamos a Juli. Juli. A ver qué va a hacer. Juli va a tratar de salvar a Zika. La salva. La salva. La salva. La salva. Creo que ya la vieron igual. La están viniendo a buscar. ¡Oh, no! Un catenazo. Pero Zika se levantó. Uy. Lo que puso Zika, amigo. Los chicos de Aris. Se llevan a la chica del goto. Una baja para cada uno. Pixar, Cebu, Saus y Koshat. Increíble. El like para... Aris que tiró un emote ahí. Derruta, amigo. Derruta. ¿Viste? De repente entró con la... Con la... Con la katana. Le cagó un katana a una gorra. Eh, pero. ¿Vieron? Los dos que estaban candidatos con muchas bajas para ganar. Muy bien. Ojo. Ojo que puede dar sorpresa. Puede dar sorpresa a cualquiera ahora, eh. También cree que hay que alcanzar los puntos. Pero puede dar sorpresa a cualquiera. Yo diría que... Está muy complicado. Yo diría que está muy complicado. Ahora... Unas ganas de ser papá. Pégale. Eh, amigo. Vamos a tirar buena vibra para el Ale. Ale de masacre. Ah. Ah, no. Esperá. Uy, uy. Esperá, esperá. Ale, otro. Ahí estoy, Ale. Uy. Terrible la novia a los pibes. ¿Cómo están? Dale, Ale. Motivate. Yo también gile. Motivate. Dale. Dale papá luchón, eh. El sicario quedó tóxico. Ahí lo vemos tóxico. Bancando en la zona. Pobre tóxico, amigo. Ya la segunda partida que queda solo ahí bancando hasta el final. ¿Podés mostrar la canción? Ya te la muestro, Rey. Ya te la muestro. Los chicos de PSI. En Capitone ahí. Parece que la zona va a cerrar para atrás, eh. Me parece. Para ahí, para donde están ellos. A ver. Cierrajo. De 10. Ojo con PSI. PSI también, amigo, tuvo la primera sala muy buena. En buena posición. Y creo que tuvo 4 bajas o algo así. En la segunda también. Eh, loco. Si hay una... Uh, pará. Me estaba tirando el mote. El de PSI. Yo regí. Me refui. No sé quién era. Uh, me olvidé quién era. Bueno, no importa. Después vamos a... Vamos a lear. Eh, loco. Yo también quiero una novia, eh. Si ahí... Si tienen una amiga ahí. El verdadero manejo que no es. No juega ahí en el free. Pero... Nada. Soy buena persona. Sí, están con todo. Vienen ahí, loco. Dale, lean. Dale, lean, amigo. Uh, Aries, amigo. ¡Lo tiraron a Ale! ¡Lo mataron a Ale, amigo! ¡Lo mataron a Ale! ¡Qué malo que sos, Agu! Este, este lo mató. ¿Sos malo? ¿Vos sos malo? ¿Cómo? Uy, se cagó todo. Y una menina y se cagó todo. Eh, amigo. Mal ahí. Re mala gente, el Aguete. Ojo, pizza, amigo. Ojo. Uh, lo tiraron a pizza por el costado. Está llegando, Agu. Pega, Agu. No le alcanza para tirarlo. Sigue pegando, Agu. Empieza a rollear, Agu. Dispare. No. Uh, le volaron el chaleco. Ahí lo vemos, Agu. Sin chaleco y sin casco. Pero... Está. Quiere rollear, Agu. Uy, perdió altura, Agu. Tira buena pared, tira uno. Lo espaldean. ¿Quién queda? A Segu. Segu está más llegando. Segu de cumple, me parece que está a Segu. Porque todos los compañeros rushearon menores. Uh. Ojo, de 62, lo tira. Y ahí salió otro. Sale el blanquito. Y el blanquito se tiró como a dos o tres ya. Ahí vemos a Segu. A ver, Segu. A ver, Segu. Le tiró una granada a Segu. No, Segu. Tenía que correr al revés. Pega, Segu. La hace en izquierda a derecha. Le viene por izquierda. Segu se va a dar vuelta. Gana altura. Tuf. Sopi, que grande ese ego. Y lo viene a buscar. Seguro, ¿no? Están salvando a las compañeras, me parece. Ahí vemos. Queda negro en el piso. Negro, bueno. Se va a morir. Y acá vemos. Agui. Agui. Vamos, Agui. Ahí, igual se enremada. Los bolos. El Lali va a ser papá. Y ustedes no le dejan ni ganar. No, 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 para. No vi que decía. No soy mujer, soy hombre. Lo dejó sin premio el Lali, eh, mal ahí, loco. No vi que puso Nanu. Pero dijeron que era hombre. Bueno, vamos siguiendo ahí. Vamos a PSI. Uh, para, para. Araya. Lali para Araya. Ah, su. Ah. Ah. Está bien, está bien, loco. Cada cual con lo suyo. Yo no, viste. Yo no, no. No, no incrimino a nadie. Todo bien con todo, viste, pero. Cada cual con su gusto. La mejor. Ustedes ya saben. Masacre, amigo. Que a mí me hubo un amigo de Masacre. Era Smok. Lauta. Lean. Hacker del Pixar. Te voy a decir que es Hacker. ¿Por qué es Hacker, amigo? Ah, casi Hacker. Uh, me da rico. Uh, el verdadero Nanu. Me da rico, amigo. Vale. Ahí vemos los chicos de PSI. Los Hydro. No te mueras más. Eh, amigo. Vale. Acá vemos a los chicos de Uka. Ah, Uka también se llevó un Buya, amigo. Y tiene buenas bajas. Ojo con Uka también, eh. Ojo. Ojo ahí. Ojo al piojo. Ojo al piojo. Eh, igual, amigo. Escuchen. Escuchen esto. Vayan a seguirme en Instagram. Voy a metir una excusa terrible. Vayan a seguirme en Instagram, ¿viste? Y me siguen. Yo le mando un mensaje al organizador del torneo. Rey. Cuando tenga el... Quien salió campeón. Pásamelo. Que yo lo publico. Porque la gente quiere saber. Y ustedes me sigan en Instagram. Y yo les muestro quién sale campeón. Pinta, ¿no? Dale. Dale. Pónganse las pilas. Pónganse las pilas. Vayan a seguirme en Instagram. Que me falta re poquita para llegar a 5 seguidores. Me falta para llegar a 1500. ¿Entiendes? Dale. Pónganse las pilas. Si alguno ahí... Si alguno tiene la nota ahí. Yo le dije. Pinto un canje con una reticería. El cortito viene Stump. Hay unos chicos de Epic Force. Epic Force también, amigo. Tiene un par de bajas, ¿ah? Está lindo, amigo. Porque puede ser para cualquiera ahora. Esperá. Esperá que no llegue. Le dije que están diciendo quién es Hack. ¿Quién usa Hack? Yo no entiendo nada de eso, pero... Los de Zeus. Aris. También usa Hack. También usa Antena. Porque saben dónde están. Al verdadero Mané. Vi a Calton. Vi a ver el clan de los pibes. Vi bien ahí. Los pibes, amigo. Siempre. Siempre lo presento, los pibes. Los pibes, amigo. Tipo. Ellos iniciaron y yo me inicié. Uh. Los chicos de Aris igual se murieron. Pero no sé por qué eran hack. Pero... Yo no entiendo nada de eso, amigo. Yo no entiendo nada. Imagínate. Uh. Uy. Aui. Le quemaron el chaleco a Aui. Aui de BP. Quiero ver quiénes son los chicos. Ahí. Los chicos de Uka. Uh. Le tiró un par de granada. Ah, uy. Que se reparó la mano. Igual no le cabía ni una. Con qué avance, eh. Uh. Hay más gente ahí en la casa. No. No, amigo. Te sacaste... Uy. Terrible papazo de Uka. Tieron... Uy. La granada que clavó ese. Ruchuk. Uh. ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigo? Se repudrió ahí. No es masacre. ¿Quiénes son? Amigo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos? ¿Pintó por de granada? ¿PCI? Ah. PCI. PCI. Hay araya que se lleva uno. Ahí está. Ahí está. PCI tiene un internet en la NASA. Qué gana de tener un wifi así, loco. Es de repudor, bro. Le vemos a Awi. Awi bancando hasta el final. Riva que se lo lleva al auta. Y los chicos de Uka. Complicado. Quedó pro nomás. Pro. Ahí pro. Empieza a retroceder pro. Se va a metiendo. Va a ganar zona. Un poquito de. Eh. No. Fuera de juego, amigos. Los pibes. A ver si vamos a ir hablando. Los pibes. Tipo. Ellos creo que se habían iniciado hace. Hace una semana. Y yo había arrancado hace una semana también. Y tipo. No. Habíamos. Arrancamos juntos prácticamente. Ellos ganaron. El primer torneo que jugaron. Lo ganaron. Y yo era el segundo torneo que casteaba. Un tipo. Que lo organizaban los chicos del Tau. Que ahora. Soy del Team Tau. Y nada. Amigo. La verdad que. Tipo. Los pibes. Por eso. Siempre. Y lo reconozco. Aparte. Habían jugado un amigo. El facha reputo. Pero ese. Ahí ese día la rompió. Viste. Medio cagoncito. El facha no rushe. Ganada. El chabón es buenísimo. Pepe. No te lo niego. No te voy a decir nada de mal. Pero. Y de cagón. Es de cagón. Cómo le cuesta tomar decisiones a ese pibe. Y el Zama. En esa partida. Estaba ido. Amigo. Zama rushe ese torneo. Psi amigo. Ido. Ojo con Psi amigo. Los chicos. Uh. A ver. Uh. No puedo hacerte a ni uno a casa. Empieza. Empieza a avanzar. Los chicos de la casilla 5. Empieza a comer la zona. Ahí lo vemos. Ahí va la casa. Ahí va la casa. Ahí va la casita. Ahí vemos a Pro. Pro complicado también. Ahí lo vemos. Los chicos de Masacre. Ahí vemos. Ah. Los chicos de Epi Force. Uy. Ahí lo vio Seu. Seu lo vio. Eh. Alto meón. Te se mondeo. Se me dice. Ya mía. Ya sé. Yo. Yo al facha lo amo. Entendé. Corte. Todo piola. Pero amigo. Son. Es una hora que nos pasamos peleando amigo. Todo el día dicen. Vamos a jugar free. Vamos a jugar free. Sí. Facha. Es cagón. Fachita. Eh. ¿Viste? No soy el único que la hice. Pero. ¿Qué sé yo? Con el facha estamos una hora peleando. Y nada. Cuando empezamos a pelear no podemos jugar más juntos. Porque nos empezamos a pelear. Y nos empezamos a putear. Y el facha se pone en arroz. Uh. Malay. Amigo. Eso no era una granada lo que estaba ahí. Yo creí que era una granada. Por eso le dije. Hubo mal ahí como diciendo. Ya fue. Hablamos acá. A ver. Uh. Fuera. Queda masacre. A ver los chicos de masacre. Ojo. Ojo que se define todo acá. Ojo. Tira uno. Smoke. Smoke. Tiene que empezar a avanzar amigo. La zona no empieza a comer. Los chicos. Ahí vamos a usar los chicos de la caja 5. Que empiezan a pegar. PSI que sigue pegando amigo. PSI que sigue pegando. Ahí vemos a Lean otra vez llevándose otra baja. Lean. Vamos Lean amigo. Vamos Lean eh. Vamos que el Nanu te espera. Uh. Pega. 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 Se tira una pared. Forray amigo. Está ido también. Idísimo. Forray. Uy. Amigo. Decir que irracionó rápido. Le vemos a Kaz. El único integrante que queda en la caja 5. Vamos con todo amigo. Los últimos tiros de la zona. Cae Lean. Ojo con Lean. Lo rematan a Lean. Ahí vemos al chico de masacre. Masacre. ¿Qué quiere el bulla? Masacre. ¿Qué? Se quiere llevar. El torneo. Rompen paredes. Rompen paredes. Tienen que empezar a avanzar. Empiezan a avanzar. Ahí vemos a Smoke que se lleva uno. Empiezan a caer. PSI que empieza a pegar también. Ahí vemos a los chicos de PSI. Pega. Forray. Terrible. Hea por parte de Forray. Increíble. Lo de Forray. Es bulla para los... Uy. Queda uno. Queda uno. Queda uno. Yo te voy a cantar de victorias de tiempo. Y no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Es bulla. Perde los chicos de PSI. Ojo. Ojo. Al piojo. Al piojo. Ocho baja para PSI. Tío. Ojo. No quiero adelantar nada. No sé para mí quién salió campeón. No sé quién salió campeón, amigo. A ver. Massacre se llevó siete baja. Ocho PSI. La gacha cinco se llevó tres. Epic Force se llevó cuatro, cinco. BP se llevó siete, ocho. No sé, amigo. No me arriego a decir quién pudo llegar a ganar. No me arriego. ¿Qué opinan ustedes? Yo, amigo, no sé. De repente, no sé. No sé. No sé quién ganó. No quiero tirar pronósticos. No quiero tirar pronósticos. Le vuelvo a decir. Me siguen en Instagram, amigo. Yo ahora termino la transmisión. ¿Quién me manda un mensaje? ¿Quién me flashen? Al Itachi. Topo invita a aspectear. Uy, recién lo veo, amigo. Yo no me arriesgo a decir quién ganó el torneo, amigo. No sé. No sé quién ganó. Sinceramente no sé. ¿Se imaginan que cayó un empate? No. Se tiene que definir un cuatro versus cuatro. A nueve rondas. 500 HP. Y 1500 de vida. Valde infinita y pared infinita. Nazi. Nazi. Bueno, bueno. Yo no me arriesgo a decir quién será el... El ganador. Pero nada, amigo. Vayan siempre en Instagram. Yo ahora hablo con los organizadores. Y le digo, eh, loco. Tirame la data que yo la publico en Instagram. Ahí para la avancia. Así que, nada. Muchas gracias, amigo, por el apoyo. La verdad que estoy re contento. Porque me dieron re apoyo, amigo. Tipo, no transmito como hace 10.000 meses. Pero, bueno. Porque me anda mal el Wi-Fi. Porque, no sé. Igual ya se viene la PC, amigo. Ya se viene la PC. Tiempo ya se viene la PC, amigo. Así que nada. Vienen ahí. Vienen ahí. Vienen ahí. Suscríbanse. Un par de likes. Y nada, amigo. El viernes arranco con mi torneo. El viernes arranca mi torneo. Ido. Ido. Y el facha, amigo, está ido. Pero, pero, cagón. Mane, me dijeron, más vale. La re jugamos. La re jugamos, fachita. Y nada. Así que, nada, amigo. Muchas gracias a todos por el aguante. Y nos estamos viendo, amigo. Espero que los haya seguido a todos por el canal. Besito para todos. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.